una de las preguntas más interesantes y frecuentes en medicina trata sobre cómo actúan los medicamentos en nuestro organismo un analgésico sabe dónde duele y produce alivio en una zona del cuerpo en particular y la respuesta también muy interesante porque el medicamento no se dirigirá directamente a la pantorrilla o al oído a pesar de que sean estas las partes donde estás experimentando el dolor los medicamentos contra el dolor actúan en las células las terminaciones nerviosas y el sistema nervioso como todo esto todo el organismo tiene terminaciones nerviosas algunas de estas terminaciones nerviosas pueden sentir el dolor como el provocado por ejemplo por una quemadura o la provocada por un golpe en cualquier parte de nuestro cuerpo cuando estas células se lesionan liberan una sustancia química que se llama prostaglandina las terminaciones nerviosas especiales que sienten el dolor son muy sensibles a esta sustancia química cuando se libera esta hormona las terminaciones nerviosas reaccionan como reaccionan transmitiendo mensajes de dolor a través del sistema nervioso y este dirigiéndolo directamente hacia el cerebro le indican al cerebro toda la información necesaria sobre el dolor como por ejemplo dónde se encuentra ese dolor cuánto duele hablamos de la intensidad de ese dolor cuando se toma un medicamento contra el dolor como el ibuprofeno este impide que las células heridas o lesionadas sigan fabricando prostaglandina el resultado de que estas células dejen de liberar esta sustancia implica que el cerebro dejará de recibir un mensaje tan claro e inmediato sobre el dolor de este modo tu dolor va a remitir se aliviará mientras las células dejan de liberar esta sustancia en la actualidad existen diversas presentaciones de ibuprofeno siendo la alternativa de cápsulas blandas la más efectiva y rápida ya que su formulación en gelatina líquida libera rápidamente 200 miligramos de ibuprofeno que se absorben y distribuyen en todo el cuerpo y así van aliviando el dolor y reduciendo la inflamación por el mecanismo que yo ya tengo si desea ver nuevamente este contenido lo puede hacer por supuesto en nuestra página web mundodec.com